Hola, justo acaba de empezar el evento. Bienvenidos a todos, sé que apenas están llegando. Vamos a dar un par de minutitos también para que comiencen a llegar todos los demás. Primero que nada, los chicos que están aquí, pues, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y voy a repetir bastantes veces que la sección de preguntas va a ser en la parte de preguntas, en donde dice, no en el chat, sino que en la parte de preguntas para que al final pasemos a leerlo todo y que Rafael nos conteste, ¿vale? Entonces, bueno, nada, son las 5, vamos a empezar el evento. Muchas gracias. Les recuerdo por qué estamos aquí. Somos Malt y Rafael de Grupo CG. ¿Qué es Malt? Malt es una plataforma que conecta empresas con profesionales freelance y para el freelance es muy importante saber que al registrarte en Malt es completamente gratis, al hacer tu perfil es completamente gratis. Y solamente si tú llegas a hacer proyectos, así que Malt coge un feed de tus proyectos, pero esto es 100% abierto para todos. Tú puedes hacer tu presupuesto como tú quieras, no hay un límite. Y sí que para calcular un presupuesto tenemos también, pues, varias herramientas para ayudarte, para calcular tu tarifa, para que tú veas la media de cómo está, pues, el mercado, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estar registrado en Malt como freelance? Pues que tú vas a tener un seguro de un pago a tiempo. Es decir, no sé si han sido ustedes freelance antes, si han tenido, pues, este tipo de problemas que a veces los pagos, pues, tardan entre 30, 60, 90 días. Aquí con Malt, pues, te aseguras que de 5 a 10 días vas a cobrar tu proyecto en función del tamaño de la empresa. Además, en Malt también, pues, estamos automatizando todo el proceso de facturación con tus clientes y no vas a, pues, perder más tiempo en trámites burocráticos de darte de alta en cada una de las empresas con la que trabajas, etcétera, ¿vale? Todos los proyectos están asegurados con AXA, un seguro de responsabilidad seguido que tienen incluido, pues, en cada uno de los proyectos. Y, pues, para terminar, en Malt tú mismo vas construyendo tu reputación. Tú, entre más proyectos realizas en Malt, pues, más vas a crecer dentro de la plataforma y más recomendaciones vas a tener. Y, pues, así vendrán uno tras otro, ¿no? A veces, como freelance, sabemos que puede ser difícil, como estás un poco solo encontrar proyectos de calidad con buenas empresas y, pues, Malt en función nació para eso. Recordarles a todos que tienen un equipo especializado en el bienestar y asesoramiento de la comunidad de freelance y somos el equipo de comunidad del cual yo formo parte. Y, nada, si tienen alguna duda después de este webinar, estaremos encantados de ayudarle. Paso a dejarle la palabra a Rafael Olmedo, que es el director general de Grupo CG, que es la consultora que tenemos de Perner, bueno, que los ayuda en todos estos temas de autónomos. Sabemos que surgen muchas dudas y el tema de hoy es muy interesante. Entonces, otra vez recuerdo, por favor, las preguntas que hayas, que sé que va a haber un montón, en la parte final se van a contestar y que sean solamente en la sección de preguntas porque yo voy a estar compartiendo la pantalla y no puedo ver el chat, ¿vale? De todas maneras, al final de la presentación van a tener nuestros mails y nuestro contacto para cualquier pregunta que se les ocurra. La pueden enviar directamente y nosotros con gusto las contestamos. Rafael, te doy la palabra mientras yo preparo la pantalla para presentar. Buenas tardes. Soy Rafael Olmedo, de Grupo CG Consultores. Somos una empresa que nos dedicamos al asesoramiento empresarial y, en concreto, estamos especializados en asesoramiento a Freelance. Tenemos un acuerdo con Malden en el que prestamos servicios de asesoría a todo su Freelance en condiciones bastante ventajosas. Incluso, pues, bueno, todos los que son los trámites de alta, tanto en la Seguridad Social como en Hacienda, se están tramitando totalmente gratis por ser Freelance de Malden. Bueno, estamos en final de año y con esto, pues, tenemos varios temas que creo que era interesante y el webinar de hoy pues queríamos enfocarlo en estas relaciones anuales que muchas veces, pues, bueno, nos encontramos con una persona que se ha dado de alta en enero del 2021, que se ha dado de baja en febrero, que presentó su declaración de IVA en abril, que se dio de baja en Hacienda, que empezó a trabajar incluso en otro sitio, o incluso se ha ido del país, pero existe la obligación en el 30 de enero del 2022 de presentar esa relación anual de IVA. Con lo cual, hay que estar muy pendientes de no olvidarnos de presentar esas relaciones, porque en el momento en que no presentemos esas relaciones, lo que vamos a recibir va a ser un requerimiento para que lo presentemos al presentar los fueros de plazo, pues, va a llevar consigo ya una sanción que es inevitable, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta primero es qué relaciones son las que en un momento dado podemos estar obligados. Depende de nuestras obligaciones fiscales, vamos a tener unas ciertas relaciones anuales. En principio, las relaciones en las que nos podríamos encontrar obligados a presentar, pues, sería la relación del modelo 390, el modelo 190, modelo 180, y el modelo 347. Esas serían prácticamente todas las relaciones que, en principio, podríamos tener obligación. Vamos a ir viéndolas una a una para ver exactamente cuándo tendríamos obligación de presentar o cuándo tendríamos obligación de presentar cada 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 resumen anual, ¿vale? El primero, que yo creo que es el en el que prácticamente nos afectaría a todos, porque los otros sí que pueden afectar o no afectar, pero el que sí nos va a afectar, porque en el momento en que tenemos una actividad que está sujeta a IVA, pues, nosotros tenemos la obligación de presentar el modelo 390. El comúnmente se le denomina resumen anual, anual de IVA y que para Hacienda es la declaración de resumen anual del impuesto sobre el valor añadido. El modelo 390, lo único que hace prácticamente es recopilar toda la información de los, de lo que hemos ido presentando trimestralmente, es decir, del IVA repercutido y del IVA soportado de todo el año. No es más, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que nos encontramos? Pues que en el momento en que un freelance tiene una actividad que está sujeta a IVA y esa actividad que está sujeta a IVA tiene la obligación de presentar los modelos trimestrales, tanto en abril, en julio, en octubre y en enero, pues eso lleva consigo el tener que presentar anualmente la relación 390, que lo que hace es recopilar toda esa información de todos esos trimestres. Es decir, realmente el 390 no aporta más información que lo que es aunar toda esa información que hemos ido dando trimestralmente, ¿vale? Entonces, en el modelo 390 no liquidamos nada, no es una liquidación de impuesto, lo único que hacemos es dar, recopilar esa información y Hacienda le sirve para verificar que realmente hemos calculado correctamente esos impuestos trimestrales de IVA, ¿vale? Entonces, lo más importante del 390 es que tenéis que tener en cuenta que aunque hayáis estado dado de alta un día, nada más que un día, es decir, me he dado de alta un día, me he dado de baja, eso consigo ya, va a tener la obligación de haber presentado un trimestre de IVA y tengo ya la obligación de presentar el 390. Si eso no lo presentamos, pues al final va a llevar consigo una sanción que va a estar como mínimo en torno a los 100 euros, ¿vale? El no presentar el modelo 390 que no lleva consigo pago, que no lleva nada, al final es una declaración informativa, pero que pues lleva consigo esa sanción. El siguiente modelo que también debemos de tener en cuenta es otra relación anual, prácticamente todo lo que hoy vamos a ver son relaciones anuales informativas, que Hacienda lo que va a utilizar es o bien para contrastar, para revisar, para hacer cuadres, para en un momento dado pedirte algún tipo de comprobación, si son muy importantes este tipo de declaraciones informativas, hacerla bien. Vale, pues el siguiente, la siguiente relación que vamos a ver, yo creo en el orden de importancia, porque hemos visto el 390, que prácticamente casi todo, todo freelance, tiene obligación de presentar. La siguiente a lo mejor, pues ya empezamos a lo mejor a no tener tanto volumen de exigencia o de presentación, porque sería el modelo 190. El modelo 190 también es una declaración informativa, pero aquí es una declaración informativa de las retenciones que hemos practicado cuando hemos tenido algún colaborador o cuando hemos contratado a una persona. ¿Vale? Es decir, cuando contratamos los servicios de un colaborador, en la factura que nos ha emitido, ha practicado una retención. Esa retención la tendremos que ingresar en su trimestre correspondiente y anualmente tendremos que presentar el modelo 190. Si os dais cuenta aquí, volvemos a lo mismo. Es decir, lo mismo hemos tenido un solo colaborador en todo el año, con una obligación solamente de presentar un trimestre en ese ingreso de esa retención y ya tendríamos la obligación de presentar la relación. También tendríamos la obligación de presentar la relación del 190 cuando hemos contratado a un trabajador. Si hemos contratado a un trabajador, en la nómina del mes le hemos practicado una retención en función de lo que nos indica la agencia tributaria. Esas retenciones las hemos ingresado trimestralmente y luego anualmente tenemos que presentar esa relación anual, que es la del 190. Entonces, la obligación de presentar el modelo 190 nace, aunque solo tengamos un colaborador o aunque solamente tengamos un trabajador, que lo hayamos contratado días u horas en un momento dado concreto. Entonces, nosotros recibimos nuestra factura y tendríamos la obligación de presentar las retenciones, la presentación del modelo 111. Ahí es donde liquidamos nuestras retenciones. Entonces, claro, las diferencias que tenemos entre el modelo 111 es clara. Es decir, el modelo 111 lo que hacemos es utilizarlo para pagar el montante total de esa retención, y sin embargo, el modelo 190 lo que hacemos es ya indicar con qué colaborador hemos estado trabajando, qué importe nos ha facturado y qué retención le hemos practicado consumir. Y en el caso de que fuese un trabajador, o trabajadores o colaboradores, eso es lo que hace recoger ese modelo 190. Entonces, como estáis viendo, lo que hace el 190 es verificar que el 111 esté correcto y también lo utiliza Hacienda para cuadrar que realmente la información que nosotros le estamos pasando cuadre o encaje con la información que luego el colaborador o el trabajador presente en su declaración de la renta. Ya empiezan a hacer encajes, ¿vale? Es decir, ya tienen una información que reciben de una factura o de una factura o de un trabajo con un montante y una retención. Y que ese montante con esa retención cuadre con lo que ese colaborador lleva a su renta. En el momento en que eso no encaje, requerimiento. Normalmente se lo requerirán en principio al colaborador, pero si nos hemos equivocado a nosotros, nos llegará de rebote ese requerimiento para que intentemos subsanarlo. Y si se nos olvida o hemos hecho mal esa retención o no hemos aplicado la retención correctamente, pues tendremos un problema con la agencia tributaria. Entonces, si os dais cuenta, aquí volvemos a lo mismo que en el… en el IVA. El modelo 111 se utiliza como pago y el modelo 190 se utiliza como una declaración informativa, que lo que hace es verificar que estén correctos nuestros ingresos y verificar luego los encajes que hay con los colaboradores o con los trabajadores. Si no tenemos colaboradores y no tenemos trabajadores, pues entonces no tendríamos que presentar ni el modelo 111 ni presentar el modelo 190, con lo cual no tendríamos obligación de presentar este modelo. La siguiente relación sería el modelo 180. Esto también es otra declaración anual y aquí lo que prácticamente este modelo es por alquileres. Es decir, realmente aquí es una declaración anual que solamente los freelancers que tengan un espacio alquilado y que sobre ese espacio alquilado practiquen una retención, pues tendrán que presentar la declaración. Entonces, como su nombre bien indica, estamos hablando de un modelo que tiene que ver siempre con los alquileres. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de este modelo 180? Pues que el modelo 180 se presenta en enero, igual que el modelo 390 y el 190, y tenemos la obligación de presentar el modelo 180 cuando hemos practicado retenciones en el pago de nuestras facturas de alquiler, ¿vale? Igual, es decir, aquí hay una declaración que es la declaración trimestral que es del modelo 115. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestras facturas de alquiler, el modelo 115 lo utilizamos para hacer el pago trimestral. Y ahí englobamos todo. Imaginaros que tenemos varios alquileres o varios puntos que tenemos alquilados, ¿no? Pues ahí hacemos un pago por todos nuestros alquileres. Y el modelo 180, el que ya recoge ese, digamos, ya específicamente qué arrendadores, qué importe le hemos pagado en arrendamiento y qué importe le hemos retenido. Si os dais cuenta, vuelve Hacienda a hacer otro encaje. Es decir, aquí vuelve a encajar lo que la información que nosotros le estamos dando de la cantidad que hemos pagado en alquileres y lo que le hemos retenido al arrendador, con lo que el arrendador, en su momento, en su renta, tendrá que imputar como rendimiento de alquiler, ¿vale? Entonces, todas estas relaciones lo que hace Hacienda es seguir encajando, dando encajes para ver que realmente todo el mundo encaje y que todo el mundo declare lo que tiene que declarar. Entonces, al final, el modelo 180 es siempre que tengamos alquileres. Si no tenemos alquileres, pues no tendríamos que presentar el modelo 115 ni el modelo 180, ¿vale? Y ya por último, la relación que también es muy importante porque es una relación que esta sí que utiliza la agencia tributaria como un otro encaje fundamental es el modelo 347. Este es el que utiliza Hacienda como una declaración informativa con operaciones con terceras personas. Es decir, cuando yo he recibido una factura por un importe superior a 3.005,06 euros, tengo la obligación de comunicar la Hacienda en este documento. Pero el que me lo ha suministrado, también, con lo cual, si yo, por ejemplo, no presento el 347 en esa misma cantidad, pues con eso ya salta la alerta y me pueden estar haciendo la comprobación. Fijaros si es importante el 347 en el momento que yo no encaje. Lo ideal muchas veces cuando tenemos proveedores en el que tenemos una relación constante es verificar antes de presentar el modelo 347 que no se nos haya quedado alguna factura o a ellos no se les haya quedado una factura de final de año y que en un momento dado nos trastoque esta información. Pues aquí, como veis, también es un resumen anual informativo. La diferencia es que esta no se presenta en enero, sino que es una declaración que se presenta en febrero. Tenemos obligación de presentarla siempre y cuando hayamos hecho transacciones superiores a 3.506, esto eran las antiguas 500.000 pesetas y se tiene que declarar todos los importes superiores a esta cantidad. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que es por el total de factura, es decir, no es sobre la base, sino sobre la base más los impuestos. Eso es lo que hace que surja la obligación de presentar este modelo. Entonces, por ejemplo, si yo compro una cámara fotográfica que vale 5.000 euros, pues entonces ya tendría obligación de presentar este modelo en este año indicando a quién le he comprado la cámara y el importe que he invertido en esa cámara. O al contrario, si he hecho un servicio de un reportaje fotográfico a unos novios y le he cobrado 3.000 euros o 3.700 euros, pues tendría que informar también de esa operación. Entonces, aquí prácticamente ya os digo, es decir, que lo que sí es importante es que esas cantidades intentemos encajarlas porque este modelo 347 lo utiliza la agencia tributaria para hacer muchas comprobaciones, ¿vale? y os recomiendo que tanto en el modelo 190, el modelo 190, aunque nosotros a lo mejor no tengamos obligaciones de presentarla, pero sí que nosotros hemos hecho facturas en las que hemos tenido retención, pues no estaría de más hacer una comprobación con esta empresa y verificar que realmente nuestro importe, nuestro importe de facturado anual con la retención encaja con lo que nosotros tenemos, porque así estaremos adelantando la problemática que nos podemos encontrar en mayo cuando pidamos nuestra información fiscal y veamos que la empresa ha imputado una cantidad que no es la correcta en la que nosotros hemos facturado. Entonces, repasar muy bien todo lo que son las relaciones anuales. Cualquier relación anual que no se presente lleva consigo una sanción y una sanción que es importante y verificar que estén correctas porque cualquier error en esa declaración informativa os puede llevar consigo un tipo una comprobación o algún problema con la agencia tributaria. Bueno, como veis, normalmente en estos webinars utilizamos en torno a unos 20 minutos para hacer una exposición y a partir de ahí lo que hacemos es que entramos en las preguntas vuestras, intentamos resolverlas en directo, pero, bueno, en principio si hay alguna pregunta que pueda ser algo más compleja o necesita a lo mejor algún tipo de información, pues, mi contacto lo tenéis a través de mal y si no, pues es rafael arroba grupo cg.es y ahí estaremos encantados de intentar resolveros cualquier duda y también os comento que si queréis que hagamos algún tema en el que no sé, pues que pongáis vosotros algún tipo de tema que queráis que desarrollemos en estos webinars, que nosotros encantados de poder recibir esas propuestas y trabajar sobre esos puntos en los que veamos que podemos necesitar más apoyo, ¿vale? Claro, aquí estoy, nada, en el chat, creo que Fernanda Guerra ya se respondió después de que hizo la pregunta, pero bueno, que preguntaba que si en enero además de las declaraciones anuales hay que presentar también las del último trimestre. Sí, tenemos que presentar el modelo del cuarto trimestre y la relación anual, ¿vale? Perfecto, Dani Torres nos dice, en el caso, permíteme, déjame, voy a ponerla, en el caso del 347 me ha pasado varios años que al trabajar con clientes asiduos he superado los 3.005 euros, pero al intentar presentar el modelo no me lo permitía porque esos clientes ya habían declarado las retenciones del 15% en las facturas que metí, ¿es correcto? Sí, eso es correcto, cuando ya hay otra declaración informativa, es decir, el 190 sirve también de declaración informativa porque cuando tú ya estás practicando esas retenciones ya le están dando esa información a Hacienda, entonces Hacienda tampoco necesita que venga por dos vías, pero cuidado, si tú estás comprando material eso sí que deberías de hacerlo, ¿vale? Es decir, que muchas veces pensamos en que no tenemos obligación de hacerla porque yo soy un profesional donde todas mis facturas van retenidas, pero imagínate que estoy haciendo una compra y una compra importante, esa compra sí debes de hacerla en el 347 para no tener problemas, ¿vale? Vale, nos pregunta Diego Pérez, para el modelo 347 ¿hay que presentarlo si no hay ninguna factura superior a 3.000 euros pero el total de ellas sí que lo supera? Sí, es decir, ya no es solamente el que haya una factura sino que la sumatoria de todas esas facturas lo estén superando con ese cliente en el momento en que supera esa cantidad con ese cliente a lo largo de todo el año de todas esas facturas ya tienen la obligación de presentarlo. Vale, gracias. Pregunta Hernán hasta ahora siempre facturé con retención eran empresas pero con un cliente eventual que es un particular ¿cómo hace la retención? No hace retención, tú solamente le practicas la retención a los que son clientes empresarios o profesionales igual que tú ahí sí que tienes la obligación de presentarlo cuando el servicio se lo prestas a un particular no hace retención cuidado aquí cuando lo que sí tienes que tener en cuenta es que hay un modelo que es el modelo 130 que se presenta trimestralmente que no se tiene obligación de presentarlo cuando el volumen de facturas las que hay con retención superan el 70%. Imagínate que esto se invierte es decir por lo que sea empiezas a trabajar más con particulares que no tienen retención pues entonces tienes que verificar que siempre estén por encima del 70% porque si no tendrías obligación de presentar el modelo 130 de a cuenta de renta que es el 20% del rendimiento neto menos las retenciones que ya te han efectuado. Vale. Pregunta Pedrán ¿las facturas intracomunitarias se tienen que declarar? Las facturas intracomunitarias y aquí en estos resúmenes anuales no las tienes que declarar. Sí que hay otro modelo que es el 349 que tendrías que declarar esas facturas intracomunitarias. ¿Vale? Vale. Ay pues me parece que eran todas las preguntas me voy al chat ah bueno no aquí hay otra más perdona dice Albert Vila si estamos inscritos al registro de operadores intracomunitarios y tenemos pocas facturas o sea en euros podemos presentar el 349 solo una vez al final del año en vez de cada trimestre ¿correcto? Si presentamos al cuarto trimestre ¿pondremos esas facturas en el cuarto trimestre o en el trimestre que se hizo? Sí en principio ahí bueno si son pocos volúmenes en principio te lo puedes llevar al final de año y hacerlo todas conjuntas yo ahí normalmente nosotros siempre lo hacemos trimestralmente para evitar luego problemas con la agencia tributaria ¿sabes? Vale dice Dani Torres cuando se han emitido o soportado facturas a clientes europeos aparte del 390 ¿hay que presentar algo en algún otro país? Bueno el 390 piensa que también recoge todas las todas las operaciones en sentas con lo cual ahí en esa en ese en estos IVA nosotros tenemos que indicar estas operaciones que estamos haciendo que son operaciones en sentas porque o bien lo hemos hecho fuera de España y tal con lo cual ahí debemos de indicar esas operaciones que estamos haciendo ¿vale? vale pregunta Andrés hola con respecto a obligaciones de alta ¿tiene un funcionario del estado en activo un profesor que elabora en su tiempo libre infoproductos digitales como son recursos en pdf para descargar ¿tiene que darse de alta si quiere venderlos en su web? perdona y continúa si es así la cuota de autónomo es la misma ya que es funcionario y paga ya la SS y de cara a Hacienda si tiene que declarar ese IVA si se llega a vender si al final en el momento en que ejerces una actividad tienes obligación de darte de alta en Hacienda para poder facturar si no no podrías facturar ¿vale? esa alta en Hacienda pues llevaría consigo el alta de autónomos y el autónomo es completamente compatible con el régimen general que en principio tú estarías pagando lo que sí existe es una devolución de cuota cuando estamos topando la base ¿no? y eso tendrías que normalmente la tesorería lo estaría haciendo con una devolución la estaría haciendo automáticamente antes no había que solicitarla y ahora cuando nos damos de alta en Hacienda y tenemos estamos compatibilizando con otro régimen y estamos topando la base el exceso nos lo estarían devolviendo ¿vale? bueno yo aquí en principio me daría de alta si no he estado de alta anteriormente pues me acogería la tarifa plana si puedo acogerme con lo cual pues durante unos años pues estaría pagando una cantidad bastante módica vale me parece que hemos respondido todas las preguntas de la sección de preguntas en el chat me preguntan digo esto para mí si la sesión la grabamos sí que la grabamos y la ponemos en las redes sociales de Malt sobre todo en YouTube ahí encuentran todas las Malt Academies y está cada mes el webinar legal que tenemos con Rafael Olmedo de Grupo CG lo pueden encontrar en nuestras redes sociales también me pidieron los contactos aquí dejo en el chat el de Malt que es el mío melita gutiérrez arroba mal yo estoy a cargo de todas las acciones que se llevan con la comunidad de freelance en Malt y el mail de Rafael que es rafael arroba grupo cg punto es también importante recordarles es que tenemos un partnership el hecho Malt más Grupo CG con una landing page que ahora mismo se las paso en donde tenemos un descuento para asesoría pues de todos estos temas que nos interesan un montón como autónomos vale creo que siguen escribiendo por ahí mientras voy a buscar la landing page para pasárselos a todos y esto bueno es algo que nos ofrece Grupo CG por ser comunidad de Malta vale muchas gracias voy a ver las preguntas nada me parece que es todo por nuestra parte no sé Rafael si tengas algo más que decir pues yo nada con todo eso si te habéis tenido alguna duda en la contestación pues muchas veces pues le respondemos rápido y pues utilizar el correo y ahí intentamos responderlo ya con más detalle y si hace falta algún tipo de documento para verificarlo lo hacemos ¿vale? vale pues muchísimas gracias Rafael otra vez por este webinar legal y a todos les recuerdo que pueden sugerirnos algún tema en el que estén muy interesados y nosotros les hacemos caso cada mes tenemos un webinar legal con Rafael que nos viene a resolver todas las dudas que tenemos como autónomos muchísimas gracias chicos y que tengan buena tarde gracias Rafael hasta luego adiós hasta luego adiós